La voz en que está haciendo desagrado, gracias a los organizadores, gracias por allá, a través del delicísimo Daniel Superna. Avanzamos, seguimos, continuamos. A ver, a ver, ¿qué les parece? Es la Conales, que dice... ¡Avamos y se baila! ¡Salémosle! ¡Avamos y se baila! ¡Avamos y se baila! ¡Salémosle! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!